Vamos a ver a Raytoken quien en directo ha enseñado tal cual desde su teléfono móvil las capturas que afirman, bueno las capturas, bueno las conversaciones más bien que afirman de que Dallas Review estuvo pidiendo ayuda para comprar bots para su canal de YouTube el cual lleva muchos años estancado en los 11.200.000, 11.300.000 así es, Dallas Review lleva mucho tiempo en esta cifra y pues desde aquí Raytoken ha hecho un directo y nos ha enseñado desde el móvil, para esto hay que dar contexto en caso de que no lo hayan visto lo comentamos el día de ayer en un video y básicamente vendría a ser de que Rayt y Dallas tuvieron una conversación en la que Dallas decía, Rayt dime después si puedes el sitio de los suscriptores, puta vida no paro de bajar no entiendo nada, no sé si dejarlo así o qué y aquí Rayt le enseña una página en la que Dallas creo que tendrá, me imagino, hacer un pago y le dan suscriptores para su canal, ¿no? Dice, Raytoken muestra la conversación que tuvo con Dallas desde el mismo chat de WhatsApp para las personas que siguen dudando de que las capturas sean reales y le manda un mensaje al churra por seguir defendiendo a Daniel ojo, el churra Javi, ¿no? el churra ay, Dios mío, ¿qué churra chicos? yo solo conozco el churro vamos a ver si ese tema ha sido comentado por gente en Twitter bots Dallas a ver eh por verdad que Raytoken confirma eh los bots de Dallas al mostrar su chat en tiempo real y papea tanto a Cel como a Javi Oliveira que se mostraban escépticos ah, o sea, Javi no le creía bueno, aquí más de lo mismo, ¿no? Rayt muestra en pantalla el WhatsApp en vivo así le caía la boca a un maldito mentiroso pues nada vamos a ver a Rayt así se le caía la boca a un maldito mentiroso ¿es mentira? ¿es mentira? julio 9 ¿es mentira? ¿es mentira? ¿dónde está? está la conversación, mire aquí puedo escrolear para abajo es mentira que se compró bots es mentira, está la conversación es mentira, maldito Javi Oliveira de mierda es mentira que está la conversación sapo siempre siempre te voy a dejar como un puto sapo el único mentiroso que eres tú sapo mentiroso es mentira esa es la conversación con Dalas uy, 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 uy con el respeto del Javi, eh también el rayo contra Javi, eh ah, me imagino que Javi habrá visto esto y haber dicho, no, no, no le creo y ahora ha enseñado la conversación eh, bueno pues ahí está chicos eh, no hay duda no pueden pausar, de hecho, si quieren la parte en la que enseñan es lo mismo es lo mismo que se publicó es la misma, tío es la misma no hay duda así que victoria para para los haters malitos era, era real la captura, eh a ver mmm que use bots bueno, a ver no sé o sea, evidentemente está mal pero no sé qué tipo de sanción tiene esto o si youtube lo revisa o se los quita me imagino, ¿no? yo me acuerdo que le quitaron bots me acuerdo a Badabun hace cinco años creo que o seis años creo que fue esto le quitaban los subs de golpe y wow a Germán también le han quitado sus bots si lo hizo fue por algo van a decir es que si lo hizo fue por algo no jodas sería gracioso, eh no, pero ya en serio está curioso lo de los bots, eh ¿quieren que vean? ¿quieren ver qué es la conversación con Dalas? vamos a darle desde aquí que esta es la conversación hasta lo último que me dijo cuando me bloqueó ahí está cuando me bloqueó que le dije mira lo que le dije y ni sabes qué tipo de relación tengo con Diana para decir que yo me voy a poner celoso estás mal de la cabeza y que soy yo y que yo soy un cerdo dices esto esto te lo digo en privado el cerdo soy yo que tengo una relación con mi novia a la que jamás le he montado los cuernos y tú que te dedicas a cazar tríos a ver quién te acepta y me vas a decir tú a mí que soy un cerdo tienes cara y volver a nombrar a Agus que no tiene absolutamente nada que ver y me bloqueas porque no tienes los huevos a responderme Javi siempre siempre que me digas que yo soy un mentiroso vas a quedar como un payaso estás quedando como un payaso también con lo de los sicarios porque eso también es verdad así te duela pedazo de mamahuevo y lo que decía Dalas de ti de que tú andas en comienzo por Instagram también es verdad porque también lo decía que está reaccionando por esto Javi apoya a Dalas Javi Oliveira es Argos teoría y ese título no amigo a qué estaba reaccionando Raed ahí bro qué raro bueno a ver no sé qué habrá dicho Javi pero por lo visto dijo algo que no le ha gustado nada básicamente se posicionó en contra de Raed me imagino en esa polémica y le habría llamado mentiroso a ver bueno entiendo que es que Raed hay que ser realistas en el debate quedó al mismo nivel que Dalas bro los dos gritando bueno el que me tomas fue Raed ¿no? Dalas estaba haciendo un ridículo abre tu puto Bismar ¿no? pero también muy infantil de su parte repetir la misma frase una y otra y otra y otra y otra vez y no llegaron a nada estuvieron así una hora y media y yo creo que aquí pues Raed va a continuar Raed va a seguir no sé bueno a ver entiendo que es porque Dalas uff 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 va a ser una pelea constante posiblemente Raed seguirá tal vez revelando cosas bueno si es que tiene cosas más que contar porque creo que esto era lo único lo único que tenía en los chats de WhatsApp y está curioso a ver Dalas si se ha mostrado que le importan los suscriptores porque él es el típico que tiene la frase esta de tesoros los veteranos del canal se pueden suscribir y algo así ¿no? esa frase de los veteranos es para que gente quiera ser veterana y también se suscriba ¿no? para sentirse que también están son parte de la colmena de la secta ¿no? y también motiva a la gente a no desuscribirse del canal porque pierden la veteranía y ustedes saben que una de las cosas que más pasa con Dalas es que la gente se suscribe de su canal por las polémicas o por no estar de acuerdo con él en algo así que entiendo un poco el punto de aquí ¿no? sin más chicos no hay mucho que decir y sería la continuación de la pelea entre Wright y Dalas de la pelea de la pelea